Música No se me hace pesado. No. Yo lo digo que... La máquina que ha roto así. Adiós. Me ponen la canción, eso no me gusta. Me ponen la canción, eso no me gusta. No. En qué estrella estará para cuidarte Me pasaré la vida sin dormir. En qué estrella estará mi luz de cordón Porque me roba la brisa al ladozón. Dime quién andrá a ocupar tu lugar. Que mis sueños se rompen de golpe. Es vídeo, ¿eh? Podéis hablar, ¿eh? Todas esas cosas. Ana, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Ana. Hola. No, qué va. Cachondeo. Díselo a tu primo, si no grabo yo. ¿O qué? A tu primo, vamos. Cada vez me pillo más. Qué estrella estará para cuidarte Me pasaré la vida sin vivir. Qué estrella estará para cuidarte Me pasaré la vida sin vivir. Qué estrella estará para cuidarte Dime quién andrá a ocupar tu lugar. Qué estrella estará para cuidarte Me pasaré la vida sin vivir. ¡Habéis cantado fatal! Vamos a peor, ¿eh? Haber entendido. Me pasaré la vida sin vivir.